Hola chiques Bueno pues hola a todos de nuevo Hoy estamos en un vídeo Donde os voy a hablar Sobre los propósitos De 2020 Pues Todo el mundo al final se pone propósitos ¿No? Pues yo también voy a ser uno de ellos Así que a ver que propósitos me he puesto Vale pues Algunos de mis propósitos Para este 2020 Serían Subir por lo menos 3 vídeos a la semana Hacer posible No, 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 no Subir por lo menos 2 vídeos a la semana Hacer posible 3 Otro de mis objetivos sería completar la vertical Durante 20 segundos Bueno como ya sabéis Soy vegano entonces otro de mis propósitos para 2020 Es terminar el 2020 Siendo Lo máximo posible vegano Ya sea en la ropa En la cosmética Etcétera Y una de mis metas También podría ser Llegar a los 5.000 en YouTube Quién sabe También me gustaría Introducir nuevos hábitos En mi vida Como podrían ser Cada día Despertarme a las 5 y media Aunque últimamente Ya lo estoy empezando a hacer Hacerlo siempre Durante todo el año Pero más que nada Quería hacer este vídeo Para daros a entender De que al final Los objetivos De un día para el otro No se hacen Entonces Al final El día a día Son tus objetivos Marcarte objetivos Para de aquí a un año Es bastante difícil Que los cumplas Entonces es mejor Crearte objetivos Que tras el día a día Se vayan cumpliendo También me gustaría Terminar el año Recordando Un poco Lo que he vivido Pues Empecé este año Dedicándole Bastante tiempo Al diseño gráfico A hacer miniaturas A youtubers Y la verdad Que eso Me ha hecho aprender mucho Me ha garantizado El poder comprarme Un ordenador Un micro Un teclado Una webcam Con lo que poder empezar A hacer Lo que ahora Me apetece hacer También he conocido A personas Muy especiales Y por primera vez En mi vida Podría decir Que me he enamorado Y junto al 2019 También se han ido Otras personas Pero en general Ha sido un año Bastante bonito Y que recordaré Para siempre Dale a like Suscríbete Compárteme Sígueme en Instagram ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!